personal y entonces ya después las directoras se tienen que volver a sentar con las instituciones, explicar qué son los centros de justicia, por qué es necesario que les comisionen personal y bueno, ahí hay como una ruta perdida tanto de capacitación como de servicios. Y luego por las propias condiciones de contratación, algunas, digamos, hay personal contratado por honorarios para la dinámica migratoria que hay en la entidad, ¿no? O las mujeres rurales versus las mujeres que viven en las zonas urbanas, etc. O sea, es muy importante que se haga esta recolección de información sobre las características. E incluso a viaje no nos podía decir, digamos, de manera certera, la edad de las usuarias que llegan a los centros de justicia, ¿no? Y esto también impacta porque desde luego si yo no recupero las características...